En una reunión a puerta cerrada y únicamente con trabajadores de los Departamentos de Ecología y Servicios Públicos Primarios, el oficial mayor del Ayuntamiento de Matehuala, Efren Herrera, anunció la salida del biólogo Onésimo González y presentó al nuevo director de Ecología, Antonio Oliva Juárez. A partir del día de hoy, el licenciado Antonio Oliva, él se va a encargar de la dirección de Ecología. Vamos también a hacer unos ajustes, porque si ustedes recuerdan, parte del personal lo teníamos en servicios públicos primarios, entonces todo lo que es el recurso humano, recursos materiales, unidades automotrices, las vamos a trasladar para acá. El oficial mayor aclaró a los trabajadores lo que sucederá con el ahora exdirector de Ecología, Onésimo González Costilla. Estamos muy agradecidos por su participación, hay un cambio administrativo, el maestro no se va, se va a crear lo que se llama un centro de formación e información de desarrollo sustentable. El maestro es un académico, él se dedica a la investigación, se dedica a aportar todo su conocimiento para las futuras generaciones. Ante la ausencia del exdirector en la reunión, Herrera explicó las nuevas actividades que desempeñará el biólogo dentro de la administración. Y tiene esa intención de administrar lo que es esta unidad recreativa, pero también tener acercamiento con la ciudadanía y con los escolares, para que ellos se vayan sumando también a la conciencia del cuidado del medio ambiente. Entonces les digo, el maestro no se va, hay un ajuste administrativo, él se queda con nosotros, todo su talento, todo su profesionalismo y su conocimiento. Jesús Valencia, Corresponsal Zona Altiplano, Noticieros Canal 7.